¿Y puedo hablar contigo? No me digas. No sé si viste algo raro. Sí, vi algo que hiciste que estuvo muy mal. Pero bueno, ¿ahora te sientes más contenta de lo que hiciste? Entonces nos viste. Sí, te vi Camila y no puedo creerlo. ¿Cómo fuiste capaz? No, mira Vivi, la... No, no me des explicaciones. Porque tú y Rosa y todo el tiempo se matan diciéndome que hay... que tenemos que tener derechos, que tenemos que ir por el camino del bien cuando tú vienes a hacer esas cosas, por favor. ¿Tú me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? No, es que no es lo que crees. ¿Cómo que no es lo que crees? ¿Te lo chapaste o no? Hola Pilar, ¿ocupada? Nunca estaba ocupada como para no darle un beso a mi enamorado. Gracias, qué linda. No, tú eres más linda. Oye, venía a hablarte sobre el viaje. Sí, claro, ¿qué pasa? Creo que no voy a poder ir. Pobrecito mi hermano, Camila. ¿No te da pena? Es lo único que ha hecho es respetarte desde el primer día. ¿Te has sido fiel o no? Sí, pero Viviana, por favor, déjame que yo se lo cuente. No, Camila. ¿Qué quieres, que yo todavía confíe en ti? ¿Que te tape tus cochinadas? No, pero por favor, yo voy a hablar con él. Yo no voy a hablar con él. Eso sí, tenlo claro. No voy a hablar con él. Ahora sí, retírate porque tengo que hacer unas llamadas importantes. Gracias. Oye, ¿te sientes bien, brother? ¿Tú me ves mal, acaso? Malazo, la verdad. Cállate la boca, oye. Más bien ese imbécil de yo ni va a ver, voy a hacer un par de llamadas y voy a hacer que lo guarden en la carceleta bien guardado, por lo menos tres, cuatro días ahí. Vamos a ver, Piz. ¿Ahora qué quiere esta? ¿Aló, Benjamín? Al mismo. Hola, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo porque, bueno, tú sabes que soy una chica recontrapositiva, ¿no? Y me gusta siempre darle solución a todos los problemas, ¿no? Porque todo se puede arreglar, menos la muerte, ¿me entiendes? Ya vi. Y nada, este, que estoy muy interesada porque el disco salga a la luz, pues. Eh, me imagino que sí. Sí, mucho. ¿Y el tarado de tu novio está interesado también? Porque parece que no, ¿ah? ¿Has hablado con él? Mira, con ese tarado prefiero no tener que hablar ni verlo nunca más, ¿ya? Más bien cuando lo veas, dile que le va a caer una denuncia que lo va a dejar durmiendo abajo del puente. ¿A Johnny? ¿Por qué? Tu queridísimo vino a buscarme la bronca de la universidad y me terminó dislocando la mandíbula. Dile que ya se fregó, que me las va a pagar. Dani, ¿cómo que no vas a poder viajar? Es que me encantaría viajar contigo, pero... ¿Pero qué? Pilar, no estoy listo para esa fase. ¿Qué fase? Esa fase en la que viajamos juntos, pasamos un fin de semana juntos y luego nos mudamos juntos. ¿Mudarnos juntos? Sí, claro. Es el orden natural, mudarse, casarse, tener hijos, todo eso. Dani, cálmate. Nadie te está obligando a hacer algo en contra de tu voluntad. Y tampoco habla de mudarnos. Es simplemente salir de Lima un fin de semana, despejarnos del trabajo y pasarla lindo. Sí, yo sé, pero... ¿Pero no quieres pasar tiempo conmigo? ¿Es eso? No, 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 no es eso para nada. No, Pilar. Mira, vamos. Creo que la vamos a pasar genial. ¿Cómo no lo voy a ver? Es mi profesor. Es imposible. Está bien, pero no quiero que se vean después de clases. Pero Marco ya invirtió tiempo en la pintura. Voy a quedar pésimo yo. ¿Y cómo quedo yo? ¿A ti? No les te he echado nada. No te he sacado de la vuelta, no pasa nada. ¿Sientes algo por mí? No. ¿No? No sé. Tranquilo, ya fue. ¿Acaso no los viste? La ha venido a haber pasado genial en el cine de esos dos. Jamás pensé que Rosy me dé algo así. Sergio, lo único concreto en este momento es que ella no quiere nada contigo. Y tienes que aceptarlo, caballero. No, no, no. Yo tengo que hablar con ella. Mira. Sí. Cuando esas cosas pasan, pasan. Tal vez es el momento en que tú también salgas con otra persona. No, es ella. Mira, yo no la puedo perder así, ¿ok? A veces simplemente no hay nada que hacer. Yo no puedo ser como tú en ese aspecto. ¿A qué te refieres? Que yo no voy a hacer con Rosy lo mismo que tú haces con Anita. Anita. ¿No quieres salir a dar una vueltita, hija? No, gracias, abuela. Pero, Anita, tienes que salir a tomar un poco de aire, respirar afuera. No te puedes pasar el día entero acá, tirar en la cama, en el cuarto. Es que, abuela, no tengo ánimos. Yo sé, hijita, yo sé. Una separación amorosa y mucho más en estas circunstancias, cuando hay una traición de por medio. Es muy dura, hija, pero tienes que poner de tu parte. ¿Y qué es lo que supuestamente yo hago con Anita? Hacer como que no pasa nada, pero bien que te mueve el piso. Somos solo amigos, nada más. ¿En serio? No, no solo porque no quieres pelear por ella. Si realmente fuera el amor a tu vida, no lo hubieras dejado ir. Sergio, sabes que no es tan fácil. En eso estoy en desacuerdo. Te has sentado a esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. Pero si se hubiera casado, lo hubieras movido un solo dedo. Porque no es lo correcto. ¿En serio crees que no es lo correcto? ¿Acaso lo correcto es dejar pasar el amor a tu vida? Disculpe, Alonso, pero yo no voy a dejar que eso me pase. El tiempo cura. El tiempo es una maravilla. Te hace ver las cosas de otra manera, pero tú tienes que poner de tu parte. Sí, abuela. Por supuesto, hijita. Tienes razón, abuela. Mañana mismo voy a buscar trabajo. Eso es lo primero que voy a hacer. Valerme por mí misma. Ay, Anita, qué felicidad. Sí, hija, eso es lo que tienes que hacer. Qué bonita estás, hermanita. Gracias. ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy bien, gracias por venir hasta acá. Ay, por favor, hermanito, imagínate. Y si me dieran permiso para venir más seguido, vendría. ¿Y cómo están todos? Ay, bueno, esta semana ha sido un poquito movidita. ¿Por qué lo dices? Bueno, primero te cuento de que Leonardo ya terminó el cuadro de Camila. Y ha quedado lindísimo. Ay, qué tonta, te hubiera traído una foto. No importa, la próxima me traes. Así, de todas maneras. Ay, no sabes, qué diferente es así tener un artista. La grasa, dando vueltas. Ahora veo que te has vuelto su fan. Ay, bueno, si tú lo conocieras, también sería su fan. Pero bueno, es que si se metió en tremendo lío es Francisco con Antonia. ¿Sí? Mira, no te voy a negar que Francisco la fregó. Pero Antonia, esa que le hace la vida imposible. Y tú sabes que ella nunca ha sido santo de mi devoción. Sí. Y... ¿Quieres? ¿Quieres? Ni siquiera entiendo cómo estuvimos alguna vez. No lo entiendo. Porque ni siquiera me caes bien. No me caes nada bien. Desearía que te vayas y que nunca regreses. Seguramente yo ya me he olvidado de todo lo que pasó entre nosotros porque me parece tan lejano que no me acuerdo de absolutamente nada de ese momento. Y estoy humillándome y rogándote que por favor me devuelvas mi carrera musical. No sé, Vivi, ¿qué podrías hacer tú por mí? No sé. ¿Qué es lo que quieres tú? Podemos empezar por ir a uno de los cuartos de este hotel. ¿Querías hablar? Sí, tengo algo que contarte. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué haces? ¿Quieres hablar de esto? ¿Qué haces? ¿Quieres hablar de esto?